Barranca Bromeja Barranca Bromeja Barranca Bromeja Según Ego Petrol, pozos que aparecen sin gas y son los que se están prendiendo Usted se imagina Entonces nosotros que presentamos entre 17 y el 20% de gas Solamente un metro Ahora imagínense ustedes a 4 o 5 metros Son pozos de 12 y 18 metros aquí Al parecer este accidente se provocó por la acumulación de gas en estos pozos de agua que se usan para consumo de los habitantes del sector Es una problemática que la comunidad ha venido denunciando hace algún tiempo pero hasta el momento no han tenido una solución Cuando yo escuché la ambulancia, yo escuché que ella se regresó de una vez, yo dije algo pasó cerquita porque se regresó de una vez Cuando yo llegué acá, estaban los vecinos y yo dije ¿qué pasó? Entonces no, que María, que María Y yo dije ¿qué le pasó a María? No, que a María se le explotó y entonces me mostraron los videos y eso y la verdad fue duro Fue impatante verla ella así porque es una mujer pues que uno la ve todos los días fuerte y todo y la ve uno así en esa situación y verdad que es duro, es duro La mujer fue trasladada por bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad con quemaduras de primer, segundo y tercer grado Posteriormente fue remitida a la ciudad de Bucaramanga para recibir atención especializada Como les mencionaba ya se completa el segundo día de bloqueo por parte de esta comunidad Se está llevando de esta manera precisamente el bloqueo donde permiten el paso cada media hora de la comunidad Para que pueda arribar hacia el llanito, arribar hacia Barranca Bermeja, hacer sus diferentes diligencias Lo que no se está permitiendo el paso es por parte de la comunidad, es a la industria del petróleo Los vehículos que hacen parte de las empresas petroleras no les están permitiendo el paso para que puedan ejercer sus labores en los diferentes pozos petroleros que hay sobre este sector Pero hoy precisamente se llevó a cabo una mesa de concertación entre la alcaldía, el ministerio público y líderes también de parte de la comunidad Y al respecto nos habló Yuli Velázquez que nos entregó detalles de la posición que tiene la comunidad luego de esta mesa de concertación y además lo que viene sobre este importante tema Nosotros solicitamos garantías y realmente en estos momentos es para que se acordone el lugar y empiecen a evacuar a esas personas de acá para que Dios no lo quiera Como lo decía la pastora, llegue a suceder lo que pasó en Pozo 7, son cosas que se pueden evitar Esto de la señora que se leccionó ayer se pudo haber evitado pero realmente las instituciones y los profesionales No sé, faltó realmente un gran acompañamiento de parte de ellos para mirar un poco más allá todos los riesgos que se pueden generar Por ahora los bloqueos continuarán mientras que se pronuncian los señores de Ecopetrol, los señores de Petro Santander Y se hace una coayudancia con todas las instituciones para que de esta forma se pueda mitigar el riesgo de las personas Precisamente por parte de la comunidad nos habló Ewi Moreno para Enlace de Noticias Hablando al respecto de las necesidades específicas que tiene su comunidad y además mostró la preocupación que tienen Porque ellos captan el agua del consumo de aéreo y también de la siena de gas tan silvestre y aseguran que es agua contaminada Lo que ha provocado diferentes malestares en su comunidad La comunidad a hoy, junio de 2023, ¿cuáles son las realidades? No tenemos agua, no tenemos gas, esa es la primera realidad Estamos sobre las fuentes hídricas, tenemos un paso estratégico de la exploración petrolera, de la exploración y explotación de gas Pero no tenemos acceso ni a gas ni al agua Los asentamientos están primero que Petro Santander Los asentamientos llevan muchos años en Campogala, es que Campogala no empezó hace 5 años Entonces ahí tienen que haber unos protocolos precisamente a favor de la ciudadanía y de la vida Que es la que prevalece, prevalece la vida, el derecho a la vida Pero nosotros estamos analizando muy bien jurídicamente ese comunicado para una respuesta formal como comunidad En nuestra permanencia en este lugar hemos visto pasar diferente equipo por parte de la empresa de Petro Santander Y también de la empresa petrolera Ecopetrol Lo que nos asegura es que están dirigiéndose hacia el epicentro del hecho Esto para hacer del respectivo acordonamiento y además los estudios pertinentes Para dar ellos como empresa el paso a seguir por parte de la industria Es la información que tenemos hasta este momento Desde la represa en la vía que conduce de Barranca de Ormeja al corregimiento del Llanito Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos